Saludos señores, buenas tardes, bienvenido a EN Meridiano. Bueno, un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es martes, martes 21, 21 de mayo, año 2024. Aquí estamos como cada mediodía en compañía de Edmundo. Le des más y guerra, hermano. ¿No fue todo bien? Bueno, viéndolo a usted animado ahí con su pelede y su corbatica. Está con Matita Morada. No sé si fue del punto de vista psicológico que me cogí con ponerme esta corbata porque quiero hacer en el día de hoy un comentario precisamente sobre el PLD. Porque la verdad es que estoy decepcionado por hablar Morita de ese tema. Bueno, yo debo decirle que he estado recogiendo impresiones con los círculos con quien yo me junto y los lugares donde yo visito en torno a las elecciones. Obviamente, tal como lo decíamos ayer, la victoria del presidente Luis Abinader no fue una sorpresa porque las encuestas lo venían vaticinando desde temprano del año. Yo recuerdo que en diciembre salió la encuesta Greenberg, que fue la primera que dio a Luis Abinader por debajo del 50%. Pero después todas las otras, incluyendo la nuestra, a sede media, siempre dieron a Luis Abinader muy cerca del 60% o por encima del 60%. Así es. Entonces, para uno no fue sorpresa que él ganara. La sorpresa real fue la de Omar Fernández, que luchó contra el Estado, contra el gobierno, contra el presidente, que se echó al hombro a Guillermo Moreno, los funcionarios del todo, incluyendo a Carolina, la alcaldesa, a Yayo Sanlo Batón de Aduana. David Collado. David Collado. Y aún así, el muchacho ganó. Entonces, esa es la verdadera sorpresa de las elecciones, porque aunque uno sabía que él tenía una buena simpatía, que caía bien, pero uno también sabe del peso del presidente, que por algo el presidente lo eligió a él para sustituir una dirigente de la calidad de Jari Deraful, que podía darle la batalla frente a Omar Fernández. Mire, lo primero, don Freddy, es que ningún gobierno es imbatible, porque por eso hay cambio de gobierno. Porque en el 20 el gobierno era el PLD. Duró 16 años y perdió. Se cometen errores y hay situaciones a veces políticas, económicas, sociales, que son inmanejables para los gobiernos y provocan cambios de gobierno. Mire, yo de manera particular insisto en que este no es un gobierno del otro mundo, como para que uno piense que es imbatible. Yo diría que los errores que siguieron cometiendo, que siguió cometiendo la oposición, le dio el espacio para que este gobierno ganara con cierta holgura, además de otras variables que mencionamos ayer porque no vamos a repetir. Mire, desde el principio del día que mantuve, es imposible que Guillermo Moreno le gane a Omar Fernández. No, yo lo pensaba así también. Nadie que tenga un 2%, aunque lo ayude el propio Jesucristo, le va a ganar a uno que tenga un posicionamiento de un 62% y que además sea un posicionamiento que venía increciendo por el trabajo del gobierno, por el trabajo del particular. Como yo decía que era imposible que el que pusieron, ni sé cómo se llama, le iba a ganar a Félix Bautista en San Juan. Esas son ilusiones imposibles. Y por supuesto, los PRM estaban diciendo que estaba ya adelante. El último que escuché del PRM creo que fue... Caramba, no me llega el nombre. Uno, un dirigente importante del PRM, dijo que ya Guillermo Moreno le llevaba 7 puntos porcentuales a Omar Fernández. ¿Sabes qué es el triunfalismo? Le hizo daño al partido revolucionario moderno porque ellos... Llegó un momento en que a todos iban a sacar sobre el 70%. Bueno, pero muchos sacaron sobre el 70%. No, muchos no, cuatro nada más. Ellos refrendaron porque el presidente sacó un 60%. Se sabe que decir 70 a 80 era una exageración, pero sacó cercano al 60%. Mire, ahí tengo yo la foto de los cuatro que salieron más votados del PRM a la candidatura a senador. El principal fue Victoria Ayer de María Trinidad Sánchez. El segundo más votado fue Romero de la provincia de Duarte, Franklin Romero. Después, el tercer más votado fue Ricardo de los Santos de Cotuí, que es el presidente del Senado. Y Bernardo Alemán de Montecriti, que sacó 70% a Rayet. Ahí aparece María Mercedes Ortiz, que fue la de Salcedo, que sacó 69%. Pero solamente eso lograron 70% sobre 70% y muy cerca de 70%. Bueno, una votación impresionante, sacó un 70%. Pero que prácticamente tú eras dueño de esa provincia. Que ellos tenían que pagar, que iban a todo el mundo desde el presidente. Ahora hay una variable que no se puede solayar. Mañana posiblemente Humberto Salazar va a hablar de eso, que fue la hipótesis que él propuso aquí y tuvo definitivamente la razón, en el sentido de que iba a haber una gran abstención. Bueno, fue una abstención de un 48%. Prácticamente, increíblemente, en las municipales se votó más elevado. Sí, proporcionalmente, sí. Proporcionalmente. Se votó más elevado que en las ahora presidenciales. Don Freddy. Pero eso, mundo, debo decirle que le hablaba de la sorpresa, que fue Omar Fernández. Pero la sorpresa también fue con gente que salió del escenario, como fue el caso de Máximo Castro Silverio, que tenía 38 años siendo diputado. Bauta Roja. No, pero Bauta no tenía tanto. Lila sí, Lila Roja, quizás. Y le aplicaron el método de Jón. Y la sacaron. Pedro Botello. Pedro Botello se quedó también. Sí, o sea que... Gente que tenía 30 años en el Congreso y ahora quedó fuera. No, porque lo que pasa es que el método de Jón a los partidos pequeños van forzados. Los partidos que sacan poca votación, aunque haya uno que... Por ejemplo, Horacio Rodríguez, de Occión Democrática. José Horacio, sí. José Horacio Rodríguez sacó 14 mil votos. Solamente dos o tres sacaron más votos que él. Y él quedó fuera. Sin embargo, tres que sacaron menos votación que él están dentro por el método de Jón. Porque el método de Jón es la sumatoria de todos los votos del partido. ¿Usted sabe quién quedó fuera también y le explicaron en el método de Jón? Jacqueline Ortiz, diputada del PLD. ¿La que se pasó para...? Que del PLD, la esposa de Simón Lizardo. Ah, ok. Y que nunca había perdido. Y siempre había sido la más votada en la circunscripción 1. Bueno, al mismo tiempo, ya después que tú tienes 30 años, ya está bueno. 30 años, ¿para qué más? Eso es más que una carrera de lo que sea. Ahora, Mundo, amable televidente, para los que se preguntan, ¿qué pudo inducir al presidente Luis Abinader para escoger a Farid Esraful, para sustituir a Farid Esraful por Guillermo Moreno? Es una pregunta que nadie ha sabido responder. Pero la respuesta está en el día de hoy, don Freddy. No, no. En el Caribe está la respuesta, don Freddy. Ajá. Sí, préntame el Caribe, venga, que usted tiene el Caribe. Vaya, vaya, yo voy a buscar una información aquí para demostrárselo. La razón. No, 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 porque yo tengo también... Bueno, pues dígame. ...una respuesta. Ah, pues dígala. Bueno, me tocó hablar con el director del periódico Diario Libre hoy, con el profesor Aníbal de Castro, y yo justamente le pregunté eso. ¿Qué usted cree que pudo influir en el presidente Luis Abinader para sustituir a la Raful por Guillermo Moreno, siendo la Raful una dirigente joven que supo hacer oposición cuando el PRM estuvo en oposición, supo destacarse tanto como diputada como senadora? Y yo quiero que usted oiga la respuesta que me dio Aníbal de Castro que yo pude esta mañana hacerle una entrevista en hoy mismo. Vamos a ver si el director la tiene lista. Póngale atención, mundo. ¿Pudo mover al presidente a sustituir a Faride de la senaduría del distrito? ¿Qué cosa tan grande pudo ocurrir ahí sabiendo que era una de las jóvenes más populares dentro de su partido? Y además, una representante muy juvenil, muy activa. Faride, sin lugar a dudas, hubiese hecho un mejor papel frente a Omar Fernández. Yo estoy absolutamente convencido, no de que lo hubiese ganado, pero de que la lucha hubiese sido más cerrada. ¿Qué ocurrió con Faride, quien es una excelente política, es una excelente persona, es talentosa, es apasionada, es dedicada? Yo solamente tendría palabras de encomio para Faride. Sin embargo, sin embargo, perdió la brújula política. ¿En qué consistió esa pérdida? Que no entendió que el Partido Revolucionario Moderno tiene un liderazgo, tiene un dueño que se llama Luis Abinader. Y hubo choques internos que le indispusieron con el presidente, no en lo personal, sino en el entendido de que no seguía la línea del partido en lo político. Y eso, a mi entender, la perdió. Luego, hubo algunas actuaciones, ya como senadora, creo que al final se descuidó un poco, quizás por razones que no se han hecho públicas, pero que podrían ser válidas, pero nunca válidas en un político. Aunque tú tengas en controlazo, dentro de tu ejercicio de la senaduría, aunque tú tengas una oposición dentro del partido, a posiciones tuyas, a declaraciones tuyas, eso no te debe llevar al inmovilismo. Y hubo un momento en que Farideh prácticamente había desaparecido de la conversación política en la República Dominicana. Creo que eso le hizo daño también. Y hubo otro cálculo del presidente, que es un cálculo que en la práctica se ha demostrado incorrecto, pero que lo hizo. Y fue el siguiente. Guillermo Moreno le aportaba una carita más en esa boleta electoral que asemeja un tablero de ajedrez con tantas caritas y cuantos recuadros y diferentes colores. 15 mil votos. Pero una carita más. En ese entonces, acuérdense del análisis que yo partí. En diciembre, el presidente no tenía el 49 más 1. Esos boticos, vamos a llamarlos así, de Moreno, les representaban el paso al 1. Y ahí fue que se decidió. Y se decidió. Y ahí está. Ahora bien, yo me digo lo siguiente. Quizás el presidente ha resultado ganador junto con Omar Fernández. Porque Guillermo Moreno, partiendo de sus posiciones públicas y de cómo se ha comportado en la política con una agresividad que a veces parece la de un púgil en el ring, lo hubiese ocasionado algunos problemas al presidente Abinader. Don Freddy, eso que usted... Con Vincent Barabíes. Eso que acabo de decir Aníbal. Aníbal. Aníbal de Castro, yo lo hemos analizado aquí, yo había dicho eso. Razón específica. Y por eso estaba buscando, pero parece que la información que estaba buscando, no es el Caribe, creo que es en el diario libre. Primero, hay rumores de que Faride tuvo en controlazo con el presidente. Dice Aníbal que no quería reconocer el liderazgo del partido. Exactamente. Tuvo enfrentamiento con el presidente y evidentemente que a un líder, presidente de la república y que además quiere consolidar su liderazgo como líder absoluto, no se lo podía permitir. Lo otro es lo mismo que él dijo. ¿Qué pasa? Que Guillermo Moreno, bueno, las declaraciones más agresivas que se habían externado contra el presidente de la república la había hecho Guillermo Moreno. Si Guillermo Moreno era candidato a la presidencia, hay una carita menos para el presidente, pero aparte de eso, aunque Guillermo Moreno tradicionalmente a quien ha enfrentado es a Leonel Fernández, pero en esta coyuntura no iba a enfrentar a Leonel Fernández porque ¿para qué? Si los dos son oposición, iba a enfrentar y a dar declaraciones muy duras contra el presidente de la república. Ya se viste ahí un contrincante y lo pone a su favor. Y lo otro es, porque él no está pensando en Faride, él está pensando en su reelección. Y lo otro es, y por eso es la que quería buscar el dato. ¿Usted sabe cuánto votaron en el recuadro de Guillermo Moreno? Más de 238 mil votos. No son votos de PRM. Pero, pero en Alianza País votaron más de 238 mil votos. Que claro, si él no va en el PRM hubiesen sido menos, pero los votos, porque para ganar es sumando de uno en uno. Los dos millones y pico que sacó el PRM fue de uno en uno que fueron dominicanos a votar por la carita del PRM. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el presidente? Para mí especialmente. Incluso, más que la estrategia de que Faride lo enfrentó, que exactamente lo hizo. El hecho de que se quita un adversario de encima y los votos de Guillermo Moreno, en vez de contabilizarse en Alianza País, se contabilizaron en Alianza País, pero también para el PRM. Y ahí está, tal y como dijo Aníbal de Castro, la sumatoria de los partidos aliados le sumó un 9%. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que fue gracias a la alianza que el presidente pasó, porque sacó un 57 puntos y pico y los aliados le dieron un 9%. ¿9, 5, casi 10? Si usted le quita ese 9, casi 10%, entonces el presidente se hubiese quedado en un 49, 48%. Y hoy estuviésemos hablando de segunda vuelta. Aparte de que también la teoría de que la abstención favorece al gobierno y ciertamente hubo una abstención impresionantemente alta. Sí, bueno, pues lo que se habla hoy en los mentideros políticos y en lo que son las tertulias sociales de la política son de los resultados, la novedad, de la sorpresa que se produjeron durante el evento electoral recién pasado domingo. Y se destaca, así como le destaque los diputados famosos que quedaron fuera, como el caso de Castro Silberio de Santiago, Lila, Albuquerque de San Pedro de Macorí, Jacqueline Ortiz de aquí y Pedro Botello de la Romana. También senadores que eran tradicionales que quedaron fuera como el caso de José del Castillo que tenía dos periodos consecutivos en el Senado, Bautas Roja Gómez que tenía tres, el de Elía Piña, el vocero del PRM, ¿cómo se llama? El de Elía Piña. ¿Era vocero del PRM? Iván Lorenzo. Iván Lorenzo. Ah, no, pero que Iván Lorenzo no participó. Pero por eso digo quedó fuera. Sí, sí. Bueno, pero hubo varios que, por ejemplo, Iván Lorenzo no participó, evidentemente iba a quedar fuera. Franklix Rodríguez de San Cristóbal que era de la Fuerza del Provo tampoco participó. Y el que sí llamó la atención el de Pedernales. Dionis Sánchez. Dionis Sánchez. Que también tenía tres periodos. Tenía tres periodos. No quería participar. También había dicho que no quería ir. Pero su partido lo obligó prácticamente. Participó y ganó y perdió por un margen bastante alto. Bueno, incluso creo que él sacó un 30 y pico y el ahora senador del PRM sacó un 60 y pico, como un 63 por ciento. Ganó por un amplio margen. Entonces, no cabe la menor duda de que habrán caras nuevas en la Cámara, en el Congreso y que viejos Robles salen del aire. Sí, sí. Salen del aire. Ahora lo que la gente se pregunta quién será el presidente del Senado de la República y yo me atrevo a votar por Victoria ayer. No porque fue el más votado, sino porque él aspiró junto con Ricardo de los Santos. Él aspiraba... Yo creo que a Ricardo de los Santos le va a dar un año más. ¿Un año más? Creo que sí. Ah, bueno, es posible. Yo creo que sea justo porque no tiene un año todavía, ni siquiera. Justamente cumple un año en ganó. yo creo que le da un año más. Ah, bueno. Yo creo que lo ha gustado. Se lo merece. Él ha hecho una buena... Una gran labor. Una buena administración. Sí, sí, sí. Yo diría que ha hecho un gran aporte a la sociedad porque antes ese sindicato de camioneros... Era beligerante. Era un problema grande. Bastante beligerante. Unos verdaderos liosos, violentos. Sí, él ha descentado eso. Luego de su llegada se ha descentado y además, además, él es propiamente un hombre muy decente y con muy buena formación y que ha hecho un buen trabajo. Yo creo que se merece por lo menos un año más. Bueno. Mire, con el permiso suyo, de verdad que quisiéramos hacer una pausa y usted lo permite. Yo creo que sí debemos hacerla. Sí.